¡Suscríbete! 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 ¡Napadaj! ¡Nemojte da nam daje un gol! ¡Nemota, o noj bi se da gravede uz ikade ga nama! ¡Napadaj! ¡No se mi da, da, nemimos mi da dami! ¡Ajmo ajmo ajmo Dragane! ¡Evo, vidio! ¡Opa! ¡Filipe! ¡Gurnije Dragane! ¡Dragane, Filipe, pro Caminz! ¡Jo, va, ne radis, o no, što sam ti rekao! ¡Jeder vi ti lebac, krvavir! y 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